Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de la salud mental y específicamente cómo nuestra salud mental se ha visto afectada durante la pandemia y cómo va a seguir afectando tanto nuestra salud mental como la de los pequeños, así como su neurodesarrollo y algunas estrategias sobre cómo limpiar con todo lo que estamos viviendo en este momento. Esto es un video que estoy haciendo con base a una plática que tuve con NextiaLab, que nos platicaron, hablaron justo de este tema. Les voy a dejar en la parte de abajo un enlace a las redes sociales de NextiaLab en donde está la plática completa. Aquí van a ver como una versión resumida en la cual podrán encontrar algunos de los puntos más importantes. Entonces, espero les guste y lo entiendan todo. Por supuesto, la pandemia ha tenido una gran carga económica, física, de salud en general, pero una de las partes que de pronto no se comenta tanto es el de la salud mental. Es una parte que todos hemos padecido, ya sea que nos enfermemos de coronavirus o no, o incluso si nadie en nuestra familia ni conocidos se han enfermado, probablemente nuestra salud mental se ha visto alterada. Ahora, desde antes de la pandemia la salud mental, por supuesto, era un área de la salud que estaba relativamente descuidada en muchos países. La depresión, por ejemplo, la principal causa de discapacidad en el mundo y si le agregamos la ansiedad, que es la segunda enfermedad mental más frecuente en el mundo, por supuesto, los números son increíblemente altos de discapacidad y de sufrimiento que generan este tipo de enfermedades. Más o menos se calcula que 350 millones de personas sufren, de no hablando específicamente de depresión, más mujeres que hombres, aunque también como hemos comentado en videos pasados hablando del suicidio y de otros temas, los hombres son más propensos a tener intentos suicidas. Además de esto, las enfermedades mentales van acompañadas de otras enfermedades y pueden llevar a que se desarrollen otras enfermedades o comorbilidades. Algo típico es el abuso de sustancias, las adicciones. De hecho, se conoce como enfermedad dual a cuando una persona tiene una enfermedad mental, usualmente depresión, y desarrolla también abuso de alguna sustancia, aunque aquí también debemos recordar que no solamente hay adicciones a las sustancias, y ahora también ya reconocemos, por ejemplo, adicciones al juego, a las apuestas, incluso ya al celular está empezando a reconocerse cada vez más. De nuevo, estas pueden estar acompañadas de la depresión y también de la ansiedad, y también, por supuesto, alteraciones en la composición corporal. Hay pacientes que comen por ansiedad, que tienen atracones y que tienen otro tipo de enfermedades mentales, incluso también el reverso, pacientes que tienen anorexia, y que cuando están ansiosos o cuando están deprimidos, pueden tener una alteración muy importante de su peso corporal. Ahora, además de todo lo que ya estamos viendo, vamos a tener que las enfermedades mentales, especialmente la depresión, van a estar asociadas con una mortalidad temprana. Esto de nuevo, ya que los pacientes pueden tener ideación e incluso intentar el suicidio cuando tienen depresiones severas o depresiones que son resistentes al tratamiento. Además de esto, si ya vimos que las enfermedades mentales pueden asociarse a enfermedades físicas, cambios en la composición corporal y, por lo tanto, llevar a cosas como diabetes, como hipertensión, que son asociadas a esta composición corporal de manera tradicional, por supuesto, también podemos tener una afectación en la calidad y en el tiempo de vida asociado a estas enfermedades crónicas. Ahora, ¿cuál es la causa de todas las enfermedades mentales? Ya lo hemos platicado en videos anteriores, pero por supuesto es principalmente debido a esta triada, este triángulo que tenemos en nuestras vidas, que es nuestro entorno o nuestro ambiente, todo lo que nos rodea, las personas, nuestras interacciones sociales, el país en el que vivimos, nuestra situación económica, laboral, social, etcétera. Nuestra mente, por llamarlo de alguna manera, los pensamientos que nosotros generamos y qué tan fácil somos, hablando de nuestra personalidad, optimistas, pesimistas, flexibles o rígidos en nuestra estructura mental, etcétera. Finalmente, la parte orgánica, el cerebro tal cual como un órgano, la parte de las células y de los neurotransmisores. Estas tres estructuras están constantemente relacionándose entre ellas. Si cambiamos una, las otras dos también van a cambiar. Esto significa que en una persona que era completamente sana, si nosotros tenemos ahora una fuente de estrés crónico, por ejemplo, cualquier fuente de estrés, esto va a estar haciendo que orgánicamente, por supuesto, la fuente de estrés, por ejemplo, la pandemia o, por ejemplo, que nos quedemos sin trabajo o que fallezca una persona, va a hacer que nuestros pensamientos cambien, que seamos más pesimistas en ese momento y también va a llevar a que nuestro cerebro se agote, especialmente cuando tenemos un estrés crónico, de producir neurotransmisores asociados o entre comillas podríamos decir neurotransmisores buenos que generan la motivación y muchos otros procesos como el deseo de hacer cosas, como la energía para hacer estas cosas, como también los hábitos incluso del sueño y alimenticios. Estos de nuevo se agotan y van a dejar de producirse todos los neurotransmisores como serotonía, dopamina, noradrenalina, glutamato, GABA, tan importante GABA para la depresión del sistema nervioso central o, especialmente, el que se apague nuestro sistema nervioso central y, por lo tanto, nos relajemos y, por supuesto, también algunos factores de crecimiento. Vamos a tener otros que o no se reducen o incluso incrementan su concentración cerebral cuando tenemos un estrés crónico. Aquí encontramos a la cetilcolina, las hormonas del estrés, principalmente el cortisol que pueda atravesar la barramatoencefálica y llegar a nuestro tejido cerebral y cambiar su estructura y también, por supuesto, las citocinas. Todos estos cambios van a llevar, por supuesto, a que mi cerebro trabaje diferente y ya no produzca estas sustancias tan necesarias para su funcionamiento normal, llevando ya no solamente a una cuestión de que el entorno está siendo alterado, sino mi cerebro orgánicamente ya no puede o le cuesta mucho trabajo sentirse feliz, sentirse relajado, etcétera. Por supuesto, en la actualidad, el principal estresor exógeno que nosotros tenemos es el coronavirus y específicamente la pandemia con todo lo que ha sido asociado. Con esto, veamos muy rápidamente qué es el coronavirus. No me voy a meter mucho detalle porque ya tenemos todo un video de la ciencia de los coronavirus que les dejo en la parte de arriba para que puedan consultar y ahí hablamos de todas las generalidades de esta infección, de la pandemia y demás, pero básicamente tenemos que es un virus que es neumotrófico, es decir, que principalmente va a pegarse al tejido respiratorio desde los pulmones, donde genera una de las características clásicas de la infección, que es la neumonía, también que es de las versiones más severas, pero este mismo coronavirus puede pegarse a todo el tracto respiratorio, a garganta y dar dolor de garganta, a la nariz y dar escurrimiento nasal, y dar constipación, etcétera, etcétera. Además, este mismo coronavirus va a pegarse a todas las células a través de una enzima, conocida como enzima convertidora de angiotensina, y esto nos lleva a que cualquier célula que tenga esa proteína, esa enzima convertidora de angiotensina, va a poder ser infectada y dañada. De manera muy importante, tenemos que el coronavirus puede pegarse directamente a las neuronas. Una de las cosas más visibles que nosotros tenemos es la afección en el olfato, que los pacientes casi en un 30% ya no huelen cuando tienen infección por coronavirus, y esto es justamente el coronavirus metiéndose a las neuronas del olfato y destruyéndolas o afectando severamente su función desde el principio de la enfermedad. Entonces, podemos ya entender que si el coronavirus ataca las neuronas, y por supuesto la salud mental está generada por el buen funcionamiento de mis neuronas, desde ahí podemos entender que va a ser muy frecuente la afección en la salud mental asociada a la infección por coronavirus. Ahora, ¿qué características, síntomas y signos nos va a dar tradicionalmente esta infección por coronavirus? Va a ser muy similar a la influenza, cosas muy generales, fiebre, tos, congestión nasal, dolor de cabeza, fatiga y dolor muscular. Vamos a tener también algunas otras cosas características que no se parecen a la influenza. Entonces, frecuentemente causa alteraciones gastrointestinales, vómito o diarrea. Puede causar, como mencionábamos, alteraciones en el olfato y en el gusto, que es la principal manifestación neurológica que nosotros tenemos con esta infección. Va a presentar algunas otras, por ejemplo, depresión y ansiedad, por supuesto, y alteraciones del sueño. Y también va a presentar todo un síndrome, que es el COVID largo o son las secuelas de COVID, que también ya hemos hablado en un video anterior y también les dejo acá en la parte de arriba el enlace para que lo puedan consultar. Básicamente, ahí vemos que no solamente durante la infección, sino que en los meses de recuperación, los pacientes van a tener principalmente fatiga, alteraciones del sueño, alteraciones emocionales, depresión y ansiedad, entre otras. También puede haber alteraciones neurológicas directas, pero no me voy a meter tanto en esas. También tenemos un video hablando de eso en específico. De nuevo, por todo esto, frecuentemente tenemos una afección de la salud mental en los pacientes que directamente están infectados por coronavirus. Además de esto, hay toda una parte social y psicológica. Un paciente contagiado puede sentir culpabilidad porque se contagió tal vez al salir a hacer algo o al estar en alguna actividad, puede sentir miedo a contagiar a otras personas de su familia o a infectar a personas de alto riesgo que sean importantes para el paciente o no. Todo eso puede sumarse al estrés crónico, incluso el miedo que puede tener el paciente a tal vez complicarse él o ella o fallecer. Todo esto se suma y nos puede dar una situación bastante estresante y bastante propensa, de nuevo, a generar alteraciones y enfermedades mentales. Ahora, con todo esto, con todo lo que hemos vivido al saber que este virus está libre por ahí, infectando a millones de personas en el mundo y matando también a millones de personas en el mundo, ¿qué es lo que pasó en este año que llevamos de pandemia? Por supuesto, muchísimas cosas cambiaron y ya de entrada el cambio, por supuesto, genera estrés en nuestras vidas y en nuestras mentes. Muchos nos fuimos a hacer trabajo de home office. Hubo personas que no tienen la capacidad de hacer ese trabajo en home office y tuvieron que estarse exponiendo a infectarse todos los días que iban a trabajar de manera presencial o el miedo a que los fueran a recortar del trabajo, que los fueran a correr porque esa industria ya no está funcionando, ya no está operando, ya no está generando ganancias. Vivimos también el desabasto. Por supuesto, el desabasto más famoso fue el desabasto de papel higiénico que tuvimos en muchos momentos. Sin embargo, hubo muchos otros desabastos que a lo mejor no todo el mundo se dio cuenta. Desde el desabasto de oxígeno en los hospitales, que hace unas semanas varios hospitales tuvieron este gran problema en el cual a los pacientes que requerían oxígeno suplementario no había para dárselos, entonces los pacientes literal no tenían opción terapéutica. Pero también los pacientes con enfermedades crónicas, por ejemplo, sufrían el desabasto de sus medicamentos porque se usaban para otras patologías o el desabasto de médicos que no tenían para atenderlos o el hecho simplemente de que no podían ir a un hospital por el riesgo a contagiarse y entonces no podían obtener esa salud o esa revisión médica que requerían para mantener su salud al tener ellos una enfermedad crónica. Hubo también el impacto económico tan importante que tuvimos. Muchísima gente se quedó sin trabajo. De nuevo, muchísima gente vio afectado. A lo mejor tenían un negocio y pierden el negocio o a lo mejor tienen que correr a muchos de sus empleados o los corrieron ellos mismos de su trabajo. Todo esto, por supuesto, genera mucho estrés y mucha ansiedad. Tuvimos también los mensajes confusos que de pronto aparecían en el cual ciertas organizaciones o ciertas personas nos decían, ¿sabes qué?, si usa cubrebocas y otras nos decían, no, no es necesario el cubrebocas o si es necesario pero no lo voy a usar o decían que había un tratamiento que por fin no era un tratamiento y que ya venía la vacuna pero por fin la vacuna no era tan buena. Entonces, tuvimos todos estos mensajes mezclados que llevan también a estrés, a no saber qué es real y qué no es real, en quién puedo confiar y en quién no puedo confiar porque no está siendo realista o honesto con lo que nos está diciendo. Además, tuvimos, por supuesto, el ver a estas personas que mientras nosotros nos cuidábamos, ellos o no se cuidaban o creían que el coronavirus no era importante o incluso había manifestaciones en contra del uso de cubrebocas, el cierre de ciertos comercios, de ciertas partes de la economía y ese choque social también genera estrés y genera ansiedad. Por supuesto, también todas las políticas de cerrar alguna área del comercio, los restaurantes, por ejemplo, todas las actividades. El aislamiento también nos lleva a una alteración grave y a un cambio grave a la rutina que ya teníamos, también a nuestra capacidad para socializar y relacionarnos unos con otros, todo eso afectando nuestra salud mental. Finalmente, probablemente el factor más importante en el que se ve afectada la salud mental es en las personas que enferman y que tienen coronavirus a veces grave, a lo mejor también las personas que falleció algún familiar de alto riesgo o no de alto riesgo debido a esta infección. Por supuesto, esto es algo extra que tenemos durante esta pandemia y que genera posiblemente uno de los impactos emocionales más potentes, no necesariamente más frecuentes, pero más potentes durante esta pandemia. Entonces, con todo esto, con este gran espectro de cosas que tuvimos durante la pandemia afectándonos en el contexto social, en el ambiente que nos rodeaba. Por supuesto, eso nos lleva a tener diferentes pensamientos. Me irán a correr, ir a infectar a alguien, me iré a poner grave, me habré enfermado ya o no, podré continuar con mi negocio en estas circunstancias, etcétera. Eso, a su vez, lleva a estas alteraciones biológicas que estábamos comentando. Ya no puedo producir serotonina, ya no puedo producir GABA y entonces me siento muy ansioso y no puedo dormir. Entonces, me pongo a comer porque eso hace que produzca un poco de dopamina, pero también se me acaba la dopamina y todo ese desastre. Entonces, ¿quiénes son las personas que tienen un riesgo más alto de tener alteraciones de su salud mental aunado, por supuesto, a esta pandemia y a este estrés? Primero, por supuesto, las personas que se enferman. Esto debido al estrés que hemos estado platicando de qué me va a pasar, me iré a complicar o no, iré a infectar a alguien más que yo quiera y que pueda poner en riesgo su vida, pero también debido posiblemente a un efecto directo. Aquel coronavirus, una vez más, puede alterar las neuronas, el funcionamiento neuronal y también puede causar momentos en los cuales la inflamación es severa, es intensa y eso se asocia también a alteraciones en la salud mental. El segundo riesgo, las poblaciones de riesgo. Los adultos mayores y las personas con comorbilidades. Aquí ya hemos platicado de muchas de estas poblaciones y cómo protegerlas, pero pacientes diabéticos, hipertensos, fumadores, adultos mayores, mujeres embarazadas, todos ellos que tienen un riesgo bastante alto de complicarse y de incluso fallecer, por supuesto, tienen un estrés mucho más intenso debido a la pandemia y la presencia de este coronavirus y también pueden tener, por lo tanto, una afección en su salud mental más severa. Número tres, si en una persona sana y normal la pandemia cae pesado, por supuesto que una persona que ya tenía una enfermedad mental, ansiedad, depresión, trastorno bipolar o alguna otra, incluso esquizofrenia, por ejemplo, puede ser mucho más complicado porque ese estrés es más difícil de manejar en una mente y en un cerebro que ya tenían una afectación y que tal vez no tienen las reservas que sí tiene un cerebro sano. Las personas que ya tenían enfermedades mentales, por supuesto, tienen mucho más riesgo de padecer ahora con la pandemia, enfermedades mentales extra o que la misma sea grave, la misma que ya tenían diagnosticada y en tratamiento, que sea más difícil de controlar. Número cuatro, el personal de salud. Aquí, de tantos casos que tenemos, de tantas personas que se han estado atendiendo, mucho personal de salud tiene desde estrés postraumático y ansiedad hasta, por supuesto, también depresión, sentimientos de culpa. El hecho de que ellos son de los que más se han tenido que aislar de su familia y de sus amigos, por supuesto, también no ayuda ni los hace más susceptibles y más vulnerables a tener estas alteraciones en salud mental. Finalmente, las personas con enfermedades crónicas, los que ya tenían diabetes, hipertensión, etcétera, no necesariamente que eso haga o no que se relacione con su infección con coronavirus, sino que, como mencionamos hace rato, no pueden accesar al sistema de salud, que ellos lo necesitan todo el tiempo porque tienen la enfermedad crónica y eso hace que se descontrolen, que se estresen, etcétera, etcétera. También es un factor de riesgo importante para esta población. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que aparecen con la pandemia? Antes incluso que depresión y ansiedad, que son de pronto en las que más pensamos, es número uno las alteraciones del sueño. Seguramente los que vean este video pueden incluso decirme que les está pasando en este momento. Antes dormía bien y ahora o me cuesta trabajo irme a dormir, o me despierto a la mitad de la noche, o mi ciclo está completamente alterado y ya no me puedo despertar temprano, o no me puedo despertar tarde y siempre estoy madrugando. Las alteraciones del sueño son de los más frecuentes y de las que aparecen antes cuando estábamos hablando de situaciones de estrés intenso. En segundo lugar, como mencionamos, las alteraciones de la conducta alimentaria, desde atracones, de nuevo, hasta personas que dejan de comer. Esto más frecuente, por supuesto, en los que ya han sido diagnosticados con anorexia nervosa, o por supuesto también en niños que son característicos cuando se estresan o se deprimen, dejan de comer. Tenemos también la depresión y la ansiedad, que por supuesto son los más comunes y los más famosos, el estrés postraumático. También hemos visto, así como ha aumentado o se ha generado esta pandemia de SARS-CoV-2, de coronavirus, también hay una pandemia de violencia intrafamiliar. Son familias disfuncionales que por supuesto ya tenían desde antes abuso y violencia, pero ahora que los estamos obligando a pasar todo el día juntos, en el mismo cuarto o en la misma casa o lo que sea, esto lleva a que también haya muchos más casos y reportes de violencia intrafamiliar. Ahora, viendo uno de los estudios más grandes que se ha hecho a la fecha del impacto justamente en la salud mental que tiene esta pandemia, los resultados son muy claros. Primero que nada, se ha observado una situación de estrés en los casi 10,000 personas que se entrevistó de diferentes países, 14 países diferentes para hacer este estudio. Aquí presentaban que estrés presentaban de moderado a severo, casi el 66% de todos los entrevistados de nuevo de los 10,000. La mayor parte de las personas presentaban algún nivel de estrés, de moderado a severo, 6 de cada 10. En cuanto a síntomas depresivos, vemos que también la mayoría de los pacientes tenían en la escala una puntuación alta, lo que nos traduce, por supuesto, que están en depresión. Pero yéndonos también a otras preguntas específicas, de nuevo, no enfocándonos solo en depresión y ansiedad, podemos ver que cuando les preguntan acerca de su bienestar, la mayoría de las personas comentaban, de nuevo, más del 60%, que estaba o mal o estaba empeorando rápidamente. Entonces, podemos ver cómo esta pandemia y, por supuesto, mientras más dura la pandemia y mientras más estricta es la regulación y, al mismo tiempo, más severos y mayor cantidad de casos tenemos, por supuesto, va empeorando de manera más rápida. Y, de nuevo, la mayor parte de las personas están afectados y están teniendo este tipo de características. Si nos vamos a los predictores en este mismo estudio, es decir, ¿qué nos predecía que una persona fuera a tener mayor o menor problema con su salud mental dentro de la pandemia? En primer lugar, encontramos el empeoramiento financiero. Y esto es desde las personas que se quedaron sin trabajo o que le recortaron las horas o que simplemente por algún otro motivo están teniendo dificultades económicas. En segundo lugar, el no obtener elementos básicos, es decir, no tener el suministro adecuado para desde el papel higiénico hasta los medicamentos que requiero para controlar mi enfermedad crónica. En tercer lugar, la disfunción familiar, que es un poquito lo que mencionábamos. Si no hay apoyo en la estructura social con la que estoy conviviendo todo el tiempo, esto lleva a estrés y a depresión solitos. El nivel educativo, es decir, a mayor nivel educativo, menor era la afección que tenían las personas. Aquí esto es un poquito complicado de entender o de interpretar qué es lo que está pasando. Podría ser que el nivel educativo esté protegido a las personas, por ejemplo, de tener un empeoramiento financiero. Tienen tal vez un trabajo mejor pagado o tienen un trabajo más estable o también tienen otros recursos que les permiten obtener elementos básicos, familias menos disfuncionales, etcétera. Esto lo que quiero llegar es, el nivel educativo no es que tal cual los años de educación te protejan necesariamente las enfermedades mentales, sino que pueden afectar otras cosas que están relacionadas con la salud mental y el tener hijos también empeoraba tu situación. Aquí hablando específicamente de estrés, porque a fin de cuentas, los papás, ustedes que son papás lo saben bien, tienen que cargar no solamente con la depresión y ansiedad de ustedes mismos, sino también de sus hijos y encontrar el tiempo para estar con sus hijos, resolver sus dudas, mantenerlos felices, etcétera, etcétera. Sin embargo, el tener hijos no aumentaba la frecuencia de depresión ni la severidad, solo de estrés. Ahora, en cuanto a las cosas que protegían a las personas de tener enfermedades mentales durante la pandemia, era uno, la percepción de soporte social, sentir que tienes amigos o una familia que te están apoyando constantemente, la flexibilidad psicológica, que es por supuesto la capacidad mental de adaptarse a las situaciones. Es un término psicológico más complejo, pero bueno, lo puedo resumir de esa manera. El trabajo a distancia y tener esta flexibilidad en el trabajo de poder no ir a trabajar físicamente, pero mantener un trabajo estable con un empleo fijo y con un salario fijo. Todas estas cosas protegían a las personas de tener estas enfermedades mentales. Ahora, por supuesto, aquí no habíamos hablado de los niños. Los niños también se han visto afectados de manera severa por la pandemia. El 91% de los niños en el mundo han tenido alteraciones en su educación, específicamente las clases que pueden tomar o que no pueden tomar. No todas las personas, por supuesto, pueden tomar clases en línea o en televisión o en la radio. Hay personas que viven en condiciones más complicadas y esto simplemente no es factible. Y ha llevado a que los niños tengan una falta de socialización con sus amigos que extrañan, por supuesto, y con otros seres humanos que, por supuesto, es bueno que tengan ese contacto social. Afecta su rutina, lo cual puede llevar a depresión y ansiedad. Y más adelante voy a mencionarlo brevemente, pero esta afectación a la rutina tiene que minimizarse. Nosotros haciéndole rutinas bien establecidas a los niños, y entonces, si los dejas como en carriles de qué es lo que tienen que estar haciendo, eso mejora, de hecho, el estado emocional de los pequeños. Pueden o presentan más frecuentemente ansiedad y depresión. Por supuesto, los problemas educativos y el rezago en la educación que va a llegar en algunos niños ya que acaba esta pandemia, problemas en sueño y problemas alimenticios. De nuevo, los problemas alimenticios, usualmente niños es que dejan de comer y por lo tanto bajan de peso. No es una regla absoluta, puede pasar lo opuesto, pero más frecuentemente niños dejan de comer. Entonces, con eso, ¿qué podemos hacer para proteger nuestra salud mental? Por supuesto, evitar infectarse y cuidar nuestra salud. El lavado de manos, el uso de la mascarilla son herramientas muy poderosas para protegernos de la infección por coronavirus y ya vemos que la principal causa de alteración mental es haberse enfermado o que se haya enfermado una persona cercana a mí y que yo quiera. También, el aislamiento, cuando sea prudente, cuando sea necesario, cuando esté recomendado y si voy a salir, pues hacerlo con mucho cuidado y solo bajo situaciones necesarias. Tener una comunicación y una consulta constante con mi proveedor de la salud. Aquí, hablando de salud mental, el psicólogo, el psiquiatra o el médico de primer contacto, pueden orientarme de qué es normal que yo sienta, qué ya no está normal y qué cosas puedo hacer para protegerme más allá de lo que estamos comentando en este video. El mantener vínculos sociales, esto principalmente a través de estrategias digitales que son las más seguras durante la pandemia, aunque podemos también, en algunos casos, mantener vínculos de otras maneras. Con los hijos, tener conversaciones francas, explicarles a su nivel qué está pasando con la pandemia, por qué tenemos que hacer las cosas que estamos haciendo durante la pandemia y qué implicaciones tiene esta pandemia. Y lo que platicábamos hace un momentito, el hecho de mantener una rutina diaria, también puede ayudar mucho con el estado mental de los pequeños. Finalmente, el ejercicio, súper importante, lo más frecuentemente posible, va a ayudar no solamente a mantenernos sanos físicamente, sino también a tener una salud mental adecuada. Y por supuesto, esto aunado a una dieta adecuada, a no comer de manera diferente, de una peor calidad o una mayor frecuencia a lo que estaba haciendo antes de la pandemia. Y un cuidado en la higiene del sueño, también muy importante. Finalmente, como estrategias un poquito menos frecuentes y que a lo mejor no todo mundo sabe hacer o no todo mundo está dispuesto a hacer en este momento, pero la meditación, el mindfulness, como lo describen los artículos, es muy bueno también para protegernos de las alteraciones mentales durante esta pandemia. Ahora, más allá de los clásicos de depresión y ansiedad, tenemos que vigilar que no aparezcan otras alteraciones mentales. Por ejemplo, el uso de sustancias, seguramente conocen o les ha pasado a ustedes, que de pronto están tomando más de lo que tomaban antes. Esto, por supuesto, como un mecanismo de compensación para bajar el estrés y demás, pero debemos ser cuidadosos de que esto no se salga de control. Y por supuesto, esto incluye otro tipo de sustancias. También el uso del internet y de los celulares, las tablets y demás. Si de por sí en situaciones normales podía causarnos comportamientos compulsivos y estar todo el día metidos en el celular o en las tablets, pues ahora que todo es digital y ahora que estamos ansiosos todo el tiempo, esto puede también llegar a salirse de control, especialmente en población joven, aunque todos somos susceptibles a que nos pase eso y puede llevarnos a tener alteraciones en nuestra salud mental. Entonces, si estoy viendo que a lo mejor un hijo o un amigo, un primo, mi esposo o esposa, etcétera, está teniendo demasiado tiempo en la pantalla, ahí tengo que hablar con él, con ella y buscar ayuda si es que fuera necesario. Finalmente, cambios en la alimentación, en el peso que sean importantes. Aquí hasta memes hemos visto seguramente por todos lados de gente que empieza la pandemia muy flaquito y acaba la pandemia muy gordito. A muchos nos ha pasado, sin embargo, tenemos que ser cuidadosos y de nuevo, tratar de prevenir desde el principio para que esto no suceda, porque puede traer y acarrear nuevos problemas de salud. Finalmente, para el tratamiento, una vez que ya encontré estas alteraciones, ansiedad, depresión o algunas de las otras que hemos estado comentando, por supuesto, una vez más, platicar con mi proveedor de salud mental y me va a recetar seguramente o la psicoterapia, de las cuales, de las más utilizadas, la cognitivo-conductual, psicodinámica, familiar o muchas otras terapias que existen. Aquí solo menciono algunas para que ustedes tengan de qué hablar con su psicólogo, psicóloga o algún otro tipo de proveedor de salud mental. Esta va a ser la base de la atención de la salud mental de las personas que estén afectadas durante la pandemia. Sin embargo, en algunas ocasiones, también puede ayudarme un tratamiento farmacológico. Puedo tener tal vez que me prescriban un antidepresivo o un ansiolítico. Principalmente, los antidepresivos son los que más se utilizan y aquí se usan de todos los tipos de antidepresivos. De nuevo, mi proveedor de salud me va a poder explicar cuál es el que yo necesito y cuál es el que más me conviene. Con eso, básicamente, la información que traía. Quiero agradecer muchísimo, no solamente a los suscriptores, sino también a los miembros que están en YouTube inscritos dando una donación mensual de uno o de dos dólares. Este video se lo dedico específicamente a a los suscriptores. Muchísimas gracias. Gracias por todo el apoyo. Finalmente, les dejo algunos de los artículos que estuve revisando para generar esta presentación y este video. Por si les interesa leer más acerca del tema, de cómo se hizo el estudio que estaba reportando, los proyectores y demás, lo pueden checar en las referencias. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les gustara y le entendieran y resolvían muchas de las dudas que pudieran tener y la manera también de cómo protegerse y cómo proteger su salud mental en esta pandemia. Con esto terminamos. Muchísimas gracias y, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. ¡Gracias por ver el video!